Hola amigos, soy Mauricio Carvajal y quiero que me acompañen este próximo 2 de noviembre en el Estadio La Independencia de Tunja, donde se realizará la gran noche llanera del Festival Internacional de la Cultura, del Agua y el Ambiente. No lo olviden, 2 de noviembre, Estadio La Independencia de Tunja.